Cuando en la tarde siempre te veo linda enfermera Toma de blanco, siento que mi vida se va enfermando con un beso tuyo No sé qué hacer La enfermera no me haga sufrir, la enfermera no me haga llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor La enfermera no me haga sufrir, la enfermera no me haga llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Sabroso Y esto es Factor Cumbia Muñeca Muñeca, porque eres tan esquiva, muñeca Muñeca, porque es que te portas así Muñeca, porque eres tan esquiva, muñeca Muñeca, porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana, mañana que he pasado, que he pasado Y entonces te voy a toda la semana Y yo, esperando, esperando No sé por qué Te portas así esquiva Porque, porque Te portas así esquiva No sé por qué Te portas así esquiva Porque, porque Te portas así esquiva Esquiva, 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 esquiva ¡Epa, chiquita! ¡Ey! ¡Sigue! ¡Ay, mi amor! Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida ¡Ay, amor! Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida ¡Ay, amor! Qué linda es vivir La vida así Tenerte cerca de mí Y amarte conmbré de sí Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida ¡Ay, amor! Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida ¡Ay, amor! ¡Ay! Y ahora sí ¡Oba! Hoy te viso con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Conegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Conegiala, no seas tan coqueta, colegiala de ti de que sí Conegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Conegiala, no seas tan coqueta, colegiala de ti de que sí Colegiada, colegiada, colegiada linda, colegiada Colegiada no seas tan coqueta, colegiada me tiene que sí Colegiada, 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 colegiada El que tu mirar se parece al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos Miente, miente en tus ojitos Como cumbiambero que soy Como cumbiambero que soy Yo quiero gozar mi vida Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar Con sol y verdes palmeras Quiero bailar con mi negra Al gombas de la pollera Quiero bailar con mi negra Al gombas de la pollera Como cumbiambero que soy Oh sí Como cumbiambero que soy Mira que soy feliz Como cumbiambero que soy Ven a bailar Como cumbiambero que soy Como cumbiambero que soy Factor cumbia en show